Ok, esto es un nuevo tutorial de Gerardo2900509 Enseñándote como hackearle su cuenta a tus amigos en Face Ya que hay muchos programas que la chingada no sirve Yo te voy a enseñar una manera más práctica sin programas Y sin hacer tantas jaladitas Lo primero que vamos a hacer es abrir Facebook Estando ya en Face Ok, vamos a ver quién de tus amigos crees que pueda caer y que esté conectado En mi caso voy a escoger ahí Entonces le vamos a poner por el inbox esto Sabías que si mandas tu contraseña por el inbox Automáticamente la bloquea y aparece en A3 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1 y ahí te ponen los asteriscos Bueno un poquito no trajeron tampoco Ok Bueno, entonces esperemos que nos conteste para ver si cayó Ok, hay que esperar un ratito Ok, como ven cayó mi amiga y me puso su contraseña Ja, ja, ja Ahora vamos a hackearle su cuenta Vamos a ver su perfil Vamos a pucharle información Y vamos a buscar Donde aparece su correo electrónico Bueno, y como ya nos mandó su contraseña Ahora vamos a decirle Vamos a preguntarle ¿Cuál es tu correo? Claro, si no se lo saben Obviamente le van a tener que preguntar eso Pero si ya se lo saben No se lo preguntan Llevo el hielo al castillo Hay que concentrarse cada uno en sus asuntos Para poder ganar tendremos que luchar juntos Pero pillé el truco a la vida Subo de nivel y me libero Juego mi partida Como el mando inalámbrico Me pongo las pilas Ya que nadie me echa un cable todavía Somos contaneros en busca de nuevos retos Pasamos de los petas Pero llevamos peto concreto De Mario solo odio la película Debora a mi princesa Como una planta carnívora Bueno, como pueden ver También ya cayó Así que Ahora lo único que tenemos que hacer Es Copiar su correo Y como vemos De aquí su conexión Está muy fácil Vamos a salirnos De nuestro Facebook Ahora vamos a pegar su correo Y la contraseña Que nos proporcionó Y vemos si funciona Y como pueden ver Funcionó Todo lo que les dije Así que Pueden ver Este no es mío Es de ella Y Claramente Entró Bueno Eso es todo Espero que les haya servido Este tutorial De cómo hackear Facebook Así que Bueno Me retiro Es todo Por Este tutorial El próximo No sé cuál pueda ser Así que Estén Pendientes De los videos Que vaya yo Adiós